Hola amigos, soy Clicky. ¿Cómo están? He estado aprendiendo español para enviarles este saludo a todos mis amigos en Colombia. Mi español no es muy bueno aún, pero lo voy a intentar. Quiero darles las gracias por todos los lindos dibujos, video, raps y clicky munecos que han hecho para recordar que deben estar seguros en línea. Quiero darles gracias también a los profesores y todas las escuelas. Gracias a Red Papaz, especialmente a Viviana, Ana María y Carolina por el trabajo y las escuelas y apoyo a Netsmart. Todos han hecho un lindo trabajo. Sigan visitándome en Netsmart. Recuerden de escribirme y contarme cómo están seguros en línea. Recuerden siempre las cuatro reglas de seguridad. Gracias y nos vemos amigos. UIN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!